Sobre las acusaciones a José Félix Lafori por sus declaraciones acerca de un grupo de apoyo de ganaderos ante las ocupaciones y las invasiones a sus tierras, quiero decir algo fundamental. Defender la propiedad privada no solamente es legal, sino que es un derecho humano. Cada persona en cualquier país del mundo tiene el derecho a defender lo que con el sudor de su frente ha trabajado. Si usted ve, por ejemplo, en la calle que alguien lo está robando, usted no solamente tiene el derecho de ayudar a esa persona y de defenderlo, sino que tiene el deber incluso legal de ayudarlo. Entonces, si en Colombia estamos viviendo estos días tan difíciles que en los últimos días hemos visto imágenes terribles de este aumento de la violencia, violencia armada, masacres, invasiones, es necesario que los colombianos en este momento nos pongamos del lado no de José Félix, no de los ganaderos, no de la derecha, que esto no es una cuestión de izquierda o de derecha, esto es una cuestión de humanidad, esto es una cuestión de justicia y esto es una cuestión también, si lo quiere ver así, de que hoy le puede tocar a otro pero mañana le puede tocar a usted. Entonces, los colombianos tenemos que ponernos del lado de aquella persona que está siendo robada, porque invadir una tierra es robo y ninguno de nosotros quiere que nos quiten lo que con tanto esfuerzo hemos construido y hemos logrado.